Gran expectativa ha generado el debate la decisión que se llevará a cabo este domingo 24 de septiembre, donde por primera vez estarán cara a cara los 12 candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja, dando a conocer su plan de gobierno. Usted, desde la comodidad de su casa, podrá evidenciarlo a través de la señal de enlace televisión y su página en Facebook. La idea es que sea un debate tranquilo, un debate de opiniones y donde la gente tenga la posibilidad de conocer cuáles son estas oportunidades que se dan a estos 12 ciudadanos para postular su nombre a la alcaldía de Barranca Bermeja. Este importante debate también podrá ser escuchado a través de la emisora La Voz del Petróleo y también será transmitido a través de otros medios digitales de la ciudad, como Contragolpe, En Línea, Debate Político, Temas de Ciudad, La Nota, Periódico Mi Gente, El Observador TV, Barranca Bermeja Virtual, Siete Días, La TEA, ¿Qué pasa en Barranca Bermeja? Te lo cuento en noticias, entérese, se mueve la cosa política, dígame.com.co, Diario Regional, La Hora Tropical, El Radar, La Fuente Estéreo, La Popular Estéreo Colombia, Noticias a un clic, Pasión por el Deporte, Conexos. Bueno, hemos denominado este debate el debate de todos porque por primera vez estarán todos, los 12 candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja, estarán presentando sus propuestas a Barranca Bermeja y a la gente para que conozca cada una de ellas, pero también tendremos más de 20 medios de comunicación aliados con páginas de Facebook para la retransmisión de esta señal del debate para que todo Barranca Bermeja lo pueda ver a través de las plataformas digitales y además tenemos la conexión con La Voz del Petróleo, emisora de Caracol Radio en Barranca Bermeja en sus 1540M, donde también pueden sintonizar y escuchar el debate para todas las personas que sintonizan radio. La decisión es una alternativa para que los barranqueños conozcan más a fondo a los aspirantes al primer cargo del distrito y las propuestas que plantean para contrarrestar los flagelos y problemáticas que han venido afectando a los habitantes del puerto petrolero.